Ya estamos de regreso, amables amigos, aquí en Bateamos 300, ¿checaste el cue? Sí, ese sí. Ahí está, ese es Rafa Yala. Simplificado. Ese es Rafa Yala, ahí está, a la Benjamín Gil, dice Rafa Yala. ¿A mí? No, acércate a Benjamín Gil. A mi cue. Bueno, ahí va la pregunta, ahí va la pregunta para que participen para la playera de niños de los Pericos de Puebla, sí, como tú estás delgado, igual te queda, pero es de niño, es de niño. Es de niño la playera. No, estabas más delgado, ya estás acá, te veo medio... Así, sí. Gracias, sí. Gracias por comer. Estás medio anabolizado. Tomi, tomi. Bueno, en la playera de niño de los Pericos de Puebla, díganos acerca del cerrador de los Pericos de Puebla, ustedes lo recuerdan muy bien, Dante Heath, este norteamericano de Atlanta que hizo el papel de preparador en la 2016, el cerrador en la 2017 con una temporada bastante cumplidora. ¿Cuántos salvamentos tuvo Dante Heath en la temporada 2017 con los Pericos? La primera persona que nos dé la respuesta correcta, se gana la playera de niño de los Pericos. Y un par de campañas muy buenas de Dante Heath, Miguel. Sí. Y sobre todo recuerdo el playoff de 2016, donde estuvo intratable. Como preparador efectivamente de Chancotán. Así que, ¿cuántos salvados tuvo Dante Heath con los Pericos en el 2017 para que se ganen esta playera de niño? Y, bueno, pues, obviamente puedan participar, mañana estén pendientes, mañana tenemos otra playera también de grandes ligas, de los Rays de Tampa Bay para mañana. O sea que, bueno, todos los días, ya saben que aquí en 83 emisiones no hemos fallado, ni Store Béisbol ha fallado con algún regalo para nuestros amigos. Todas las emisiones hay algo. Así que vacímos las bodegas de Store Béisbol. Todas las emisiones hay algo. Bueno, vamos a hablar, Edgar Pérez, el primer tema hoy en Bateando 300 para que ustedes también opinen, amigos. Entonces, Yafet Amador y Jesse Castillo, dos jugadores de características muy similares, dos grandes bateadores, defensivos buenos, aunque Jesse mucho mejor. El caso de Yafet, más poder quizá. Jesse, poder, producción, porcentaje, liderazgo. La verdad es que son dos grandes bateadores. Pero, ¿quién es el mejor bateador para la serie del Caribe? Porque solo uno va a poder jugar en el mismo line-up. Va a ser muy difícil que Benji Hill cambie a Joey Meneses de ese line-up. De modo que el otro que esté atrás de Joey Meneses, o quizá delante de Meneses, no sé, es o Jesse o Yafet. ¿Quién es mejor bateador para la serie del Caribe de la Paz? Está muy difícil la pregunta, pero... No, 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 no. No, no, no. Es una pregunta muy difícil. Oye, estoy hablando en serio. No, 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 no. Estoy hablando en serio. Oye, hazme una pregunta. ¿Ole, se empieza a reír? A ver, es que es muy difícil, Miguel. O sea, quieres hacer tu programa de comedia, saca tu Facebook, que debes tener como 32 seguidores. Y hazlo. 35. Claro. No, es un programa de comedia, Edgar. No, Miguel, yo me quedo con... No te rías, oye. No. Estoy con toda la seriedad del mundo planteando una pregunta inteligente del béisbol, un análisis de dos grandes bateadores. ¿O te parecen de risa de Yafet Amador y Jesse Castillo? No, no. ¿No los quieres correr? Bueno, entonces contesta bien. Yo me quedo con el momento de Jesse Castillo, Miguel. El momento de Jesse Castillo. Bueno, pero el momento de Yafet Amador también fue muy bueno. Sí, Miguel, pero... Los charros llegaron hasta hace mi gimnasio. Claro, claro. Pero Yafet sí paró un momento. Yafet sí paró de jugar un rato. Sí. Yo diría que entonces nos quedamos con el ritmo de Jesse Castillo. Pero oye, Yafet, en cualquier momento... Claro, no. Yafet, tú la pones del otro lado. Exactamente, exactamente. O sea, es un tipo que te puede ir con cuatro turnos. Es cierto, ha tenido una gran carrera Jesse Castillo, pero siento que está pasando por su mejor momento. Lo que vi hizo el año pasado con Releros de Aguascalientes, que fue MVP de la Liga Mexicana, y lo que hizo el año pasado del invierno. Y en el playoff, digo, si no alguna debe ser como titular. Ahora, el gran bateador de poder de los tomateros es Joey Meneses. Los demás son bateadores de Heath, ¿no? Mostelier, el otro gringo, el zurdo, que se la votó también a Barry Henry Wilkins, que no estoy seguro si sí va a asistir o no, porque algunos cambiaron, se hicieron algunos ajustes con algunos peloteros. Pero me parece que son los dos bateadores, digamos, de largo alcance. A mí me resulta muy interesante ver a Yafet atrás de Meneses. Meneses puede ser un mucho mejor bateador con un bateador como Yafet Amador atrás de él. Claro, imagínate ese Jesse, Meneses y Yafet, pues está descomunal. Pero va a estar muy difícil que jueguen los tres, ¿eh? Va a ser muy difícil. Interesante. Y qué bueno que sí se decidieron por llevar a Yafet Amador, porque ahí platicábamos precisamente eso, de los que no estaban en el roster de Culiacán y que habíamos... ¿Por qué no llevaron a Yafet? Bueno, al final de cuentas, lo terminan llevando a Yafet Amador y sin duda alguna va a tener actividad. No te quedas más con Jesse Castillo para la sede de Caer. Ahora, es muy probable que los movimientos que se hagan tengan que ver también con quién va a pichar. Si es un lanzador zurdo, es muy probable que Benji Hill decida tener a Yafet Amador, ¿no? Si es lanzador derecho, muy probablemente sea Jesse Castillo, aunque sabemos que Jesse Castillo es un bateador igualmente, pues mira nada más lo que hizo con el zurdo de Eric Luth, que también es un zurdo extraordinario. O sea, realmente no influye tanto en Jesse Castillo la condición de zurdo contra zurdo, pero creo que sí el poder de Amador es indiscutible para tenerlo en el orden al bar, ¿no? Ahora, una teoría que yo sí veo imposible es que retirara a Meneses de la Yafet, para meter a Jesse o a Yafet. Creo que eso no va a pasar. Sí, no me parece que le va a respetar su lugar a Joey Meneses, y no hay por dónde no respetar su lugar con la campaña que tuvo y la base del equipo. Y la serie que tuvo en la final, o sea, llega muy, muy encendido, ¿no? Ahora, de acuerdo a los refuerzos también que tiene el equipo de Culiacán, hay una posición que ha causado dudas entre algunos analistas, que es la de las paradas cortas. Yo creo que Ismael Salas tendría que jugar las paradas cortas. Me parece que Ismael Salas es el indicado para jugar el short. Si bien es cierto, en una serie de estas es mucho más exigente la movilidad, la rapidez, el no cometer errores. ¿Te acuerdas que tuvo un par de partidos complicados? Pero después se sacó la espina. Y es un buen fildeador, y es un bateador que se faja a la base. Sí, domina ese lado del fildeo Ismael Salas, me parece el indicado, la segunda base, el shortstop, la tercera base. Toda esa área que la domina Ismael Salas, y es algo lo versátil que sí. Me parece que también es base del equipo que fue campeón y que deben respetar su lugar. A mí me gusta para parecer Sebastián Elizalde. No estoy completamente convencido en el central con Justin Green, pero pues de acuerdo a lo que se han llevado, pues él va a aparecer. O a menos que se haya recuperado Rico Noel. O Rico Noel, puede ser, claro, claro, que está ahí. Si está ahí es porque puede jugar. Exacto. La tercera base habrá que ver. Digo, el favor del Mostelía hizo un gran trabajo. El parador en corto, decíamos, debe ser Mario Salas. Creo que Fernando Pérez tiene que seguir siendo el segunda base. El primera base es Meneses. El designado, decíamos, entre Jessy y Jaffe. Jaffe Domado. Y Sebastián Valle y Cachaco. Así es. Y Sebastián Valle y Cachaco. Más o menos así. Para ustedes, ¿quién es mejor bateador, amigos, en la serie El Caribe? O para la serie El Caribe. ¿Jesse Castillo o Jaffe Tamador? Ahora, perdón, Miguel, ¿estás de acuerdo que tanto Jaffe Castillo como Jaffe Tamador, en el momento actual, están en el top 5 de los mejores bateadores mexicanos? Sí, 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 sí. Por algo, Jaffe lleva ya varias temporadas en el béisbol japonés, ¿no? Por lo cual lo de Castillo, pasé un excelente momento en Iguerra. Recientemente champion bate y ahora, bueno, estuvo muy cerca de ser el más valioso de la serie final también. Ahora, vamos a pasar a la rotación. A la rotación de los bateros de Culiacán. ¿Qué tan sólida es la rotación de abridores para el clásico caribeño? Con Edgar González, Héctor Daniel Rodríguez, Rolando Valdés, Sergio Mitre y Barry Enright. A ver, al no estar Anthony Vásquez, tampoco aparece el que pensamos que era Eddie Gamboa, tampoco aparece un Jaime Lugo que pasaba un muy buen momento. A ver, ¿qué tan sólida es la rotación de los tomateros para la CBK? Yo siento que flaqueé un poquito, ¿eh? Lo de Héctor González es indiscutible. Me parece una muy buena incorporación. Lo de... Dani Rodríguez iría para el segundo. Siento que Dani Rodríguez sigue estando, ¿no?, al 100%. No, bueno, si no estuviera al 100% no lo pondría en de abridores. Bueno, pues también... Pero no pasa su mejor momento, o sea... Y de tercero, a lo mejor sería ver a Rolando Valdés. ¿Va Rolando Valdés? Ajá. Rolando Valdés, ayer no me fue del todo bien conocido desde el 16, entonces entraron a decir cuatro carreras y terminó cargando con el escalabro en la final de la Liga Dominicana. No, no, y es un pincher muy bueno. Pero tuvo una excelente campaña en el invierno en México. Mira, a comparación de otras series del Caribe, yo sí veo una rotación menos sólida, menos segura, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a tener abridores que... Totalmente dominantes. Tipo Edgar González, tipo Anthony Vázquez, todos. Todos. Aquí hablas de que... Ahora, no está en la situación de Luis Mendoza. También tuvo buen playoff. Bueno, pero no está en la rotación. No está en la rotación. En la rotación está Edgar González, Dani Rodríguez, Rolando Valdés, Sergio Vintre y Barry Embrough. Probablemente vaya como relevo largo o para un eventual partido de esos de desempate o algo por el estilo. Y ahora es que con este nuevo sistema de competencia llega a darse eso también. Yo sí veo como pitchers flacones la duda de Dani Rodríguez. Si Dani Rodríguez está al 100, es indiscutible que Rodríguez. Sí, claro, es garantía en el centro del tiempo. Pero lo de Sergio Vintre y Barry Embrough también no me convencen como abridores de un clásico caribeño. No me parece que estén a la altura de Edgar o del mismo Rolando Valdés o de lo que fue Anthony Vázquez. Ninguno. Si acaso Edgar González estaría a la altura de Anthony Vázquez. O sea, yo sigo una rotación con dos pitchers. Si uno está al 100% que es Dani Rodríguez, extraordinario. Rolando Valdés, que sabemos que este tipo de juegos se fajen, lo hacen muy bien. Pero lo de Mitre, digo, no tiró mal. Pero es que la serie de Caribe es otra cosa. Pero no te caes de todo bien, me he dado cuenta, pero este... No, 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 para nada. Y no, yo no tengo ningún problema en decir que me chocan las trenzas de Mitre. Tú no tengo ningún problema. A ti te da, a ti te da temor de decir algo de un jugador. No, para nada. Porque no te reclaman. Porque le das cuenta. Hay que tener argumentos. Hay que tener argumentos. No, no, no. Oye, Mitre, no la ha salvado. Oye, Mitre, odio tus trenzas, hermano. Oye, con todo lo que ha pasado este año con Mitre, digo, a final de cuentas... Es un veterano que no lució tan bien en los play-offs. Que no lució tan bien en los juegos de play-offs de la Liga del Pacífico. La serie del Caribe, Edgar Pérez, para que lo sepas, es un torneo mucho más exigente. Así es, así es. Que incluso México, llevándose 12, 13, 14 refuerzos, no siempre es campeón. Es un torneo muy exigente, de muy alta calidad, comparable al Clásico Mundial. Comparable al Clásico Mundial. Incluso en algunos equipos más sólidos. ¿Por qué? Porque se refuerzan con otros extranjeros, que todos agarran extranjeros para reforzarse. Más México, ¿sí? Pero por eso el nivel de competencia es altísimo. O sea, Sergio Mitre no está a la altura de la serie del Caribe. Y Barry Enright tampoco, ¿eh? Es un pitcher de calidad. Yo coincido contigo. De hecho, si Héctor Daniel Rodríguez no pasa por hoy en un momento, y lo de Barry Enright... No, yo nunca dije eso, ¿eh? La única duda que tengo es de si Daniel Rodríguez está al 100. Claro, no. Si Daniel Rodríguez está al 100, yo no dudo... No dudo que sea un pitcher ideal. Porque si Héctor Daniel Rodríguez estuviera al 100%... Pero a veces, pero por lo menos Héctor Daniel es un tomatero de Culiacán de corazón. O sea, es alguien que se ha ganado ese lugar como abridor. Los otros, Edgar González, han tirado indiscutiblemente para ser el número uno. Pero para suplir a Tony Vázquez, pues es muy difícil. Claro. Para suplir a otros que pudieron estar ahí, es muy difícil. Yo no veo, y no porque me caigan mal sus trenzas, que Sergio Mitre llegue a esa altura de poder sustituir ese nivel de picheo. Y Barry Enright tampoco, ¿eh? Son buenos pitchers. Van a decir, no, sí, son buenos. Son buenos pitchers. Pero en serio, el cariño de Barry Enright... Esta rotación, te acuerdo la rotación que estábamos recordando ayer, ¿no? Cuando los venados lograron el campeonato. Y así, los campeones que hemos tenido, el mismo mexicano... Siendo y tiene una rotación armada hasta los dientes. Es una rotación tremenda, vaya. Pichers que están en su mejor momento de su carrera. E insisto, por ahí estaba Eddie Gamboa, estaba Jaime Lugo, en lugar de Barry Enright, que siento que es el que no terminó de encajar en esta rotación. ¿Tú, Mitre, sí le dabas la bola? Yo sí le dabo la bola. Así te caen bien las trenzas. No es que me gusten sus trenzas, pero sí le dabo la bola. ¿Tiró bien en la serie final, Miguel? ¿Tiró bien en la serie? En el playoff también tiró bien. No sé por qué la poca fue con Sergio Mitre, no sé... Ya te expliqué por qué, porque el Caribe está muy... Sí, sí, sí. Pero dale chance, ha tirado bien. Dale chance. No, a mí me hubiera gustado... ¿Ve que sí le va a dar la pelota? A mí me hubiera gustado ahí ver a Jaime Lugo. Ah, totalmente bueno. En lugar de Barry Enright. Más joven, más valiente, mexicano, en su mejor momento. Sergio Mitre ni está en su mejor momento, lo que ya pasó hace muchos años. No pertenece propiamente a este grupo. Dices que tiró bien. Para mí tiró el batazo que le dio a Luis Castillo. La verdad es que me deja... No sé qué le van a hacer los cubanos. Y le tengo que tirarle a Dominicana. Bueno, deja que tire. Vamos a ver lo que tiene. Vamos a ver. Yo sí veo una rotación un poco más flaca que otros años, pero no quiere decir que sea mala. Ahora, hay que ver el relevo, también cómo está, para, bueno, pues, si el abridor sale mal, tratar de temer ahí al rival. Vamos a la pausa y regresamos con el tema. Esto no fue esquina caliente todavía, viene esquina caliente todavía. Hoy, por cierto, abrió un ratito con Joe Meléndez. Le mando un saludo a Joe Meléndez. Y le decía, oye, ¿qué novedades hay de los pericos o de los aceleros? Dime algo. Y me decía Meléndez que... Aquí tengo el WhatsApp porque no me acuerdo exactamente lo que me contestó. Pero es que está muy curioso lo que me contestó Meléndez acerca de los posibles movimientos. Porque le dije, ¿tienes algún movimiento? Y me dice, nada fuera de este mundo. Nada fuera de este mundo. Le dije, bueno, pues dime algo, ¿no? Y me dice, es que no tengo todavía noticias de impacto. En estos días voy a tener noticias de impacto. Aguantenme unos días. Y les vamos a dar a conocer cosas, pues, muy interesantes respecto a la siguiente temporada. O sea que... Perfecto. Vámonos con calma. Estamos a 14 días. Así como a Mitre lo vas a esperar, cuando no esperas. Espesar tantito con no. Está... A ver, ordena. Estamos a 14 días de que arranque la pretemporada de los pericos. Así es, así es. Exactamente a dos semanas. Vamos a la pausa. Estamos regalando una playera de niños de los pericos de Puebla. Aquí nos diga cuántos salvamentos tuvo Dante Hitts con los pericos en el 2017. Paciencia. Díganme el apoyo. Paciencia. Paciencia, paciencia. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!